¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos de todo el Perú, les saluda su amiga de siempre, Judith Falcón, la princesa Caorina. En esta oportunidad quiero hacerle llegar una bonita invitación para este lunes 26, que estaremos en una bonita entrevista con la producción Creagen de nuestro amigo Genaro Baraka, claro que sí. Ahí estaremos contando anécdotas novedades que se vienen para este 2022 amigos, no se lo pierdan, ahí les espero. ¡Gracias!